pues al amigo presidencial Alejandro Sánchez Sánchez. En exclusiva, el video del allanamiento, el interior de la casa de la que se sospecha podría haber servido de confortable refugio de los prófugos y también la conversación que tuvo luego Sánchez Sánchez con el jefe del operativo. Tras el reportaje de Vicky Zamora y Cristian Loaiza, ya se encuentra aquí en nuestros estudios el señor Alejandro Sánchez Sánchez. Policía, y tenemos orden de juez de registrar. ¿Cuándo ha sido la última vez que estaba acá el señor Pacheco? Acá, escúcheme usted. Amigo, acá solo vive, yo solo. ¿Usted vive solo aquí? Mi novia, mi novia. Vamos a empezar, vamos a empezar. Buenas noches. Yo escuché el nombre del señor Pacheco, pero no sé su rostro. Todo apunta que esta propiedad, apartada de la ciudad, apartada de todavía vehicular, en la que no existen casas cercanas, vecinos colindantes, mucho menos vigilancia policial, habría sido el refugio clandestino de Bruno Pacheco y Fray Vázquez Castillo. Al descubierto lo que podría ser el refugio de los allegados presidenciales. El dueño de la casa de Zarratea es también el dueño de este inmueble. El sábado por la noche, un operativo policial se puso en marcha. Distintas fuentes alertaron a la policía que esta vivienda de dos pisos era la guarida de Bruno Pacheco y Fray Vázquez Castillo. Los testigos afirmaban haberlos visto caminando en más de una oportunidad entre los cultivos que rodean la propiedad. ¿A usted usted sabe quién le está buscado? Por la noticia, por lo menos. Yo no sé. O sea, no conoces al... No conoces al... No conocemos, no conoces. No, mirá, no hablamos nada. El escondite señalado por los informantes le pertenece a un chotano, a un paisano, amiguísimo del presidente. Los informantes policiales señalan este lugar como la guarida de Fray Vázquez y Bruno Pacheco. Me dejó una tarjetita en mi casa del sur. Creo que hubo una diligencia por la mañana, ¿no? A la madrugada ha sido. A la madrugada. Es su casa, ¿no? Es su casa, ¿no? Sí, claro, claro. Mi casa general. En exclusiva, imágenes del interior de la vivienda. Una mansión amplia y completamente amoblada. Video inédito que muestra que en el primer nivel se encuentran todos los ambientes compartidos y en el segundo, las amplias habitaciones. ¿Tiene que hacer una casa? ¿Viene visita, gente? La verdad, los fines de semana cuando viene el señor, nosotros nos vamos. Normalmente es así. Yo me voy porque a mí no me gusta estar con mucha gente. Nosotros solamente estamos cuando estamos solos. ¿Viene el señor y usted se va? Sí. ¿No sabes con quién viene? No. ¿Pero viene con gente? No sé un poco. Sí, eso pasa mucho. Esta noche, en Panorama, todos los detalles de un operativo policial que revela una alejada guarida y que coloca al amiguísimo presidencial Alejandro Sánchez Sánchez como el presunto protector de prófugos de la justicia. Yo sí tengo una amistad, sobre todo con Fray, que lo he conocido y me ha parecido siempre una buena persona. Entonces, ¿no le parece que...? Es una oportunidad de hablar y hoy voy a conversar con Fray, sobre todo, porque él está libre, pues, ¿no? El sábado de la semana pasada, cerca de 30 policías llegaron a este predio. No una ni dos, sino tres fuentes policiales alertaron de la presencia de Fray Vásquez en este lugar. La captura parecía inminente. Alguien, sin embargo, alertó al sobrinísimo del operativo policial que discretamente planeaba el general, Oscar Arriola. Hola. ¿Es el arquitecto? Sí. ¿De quién nacional eres? Turquía. No soy turco, sí. ¿Esta propiedad de quién es? No, ¿esta propiedad de quién es? ¿Quién es el dueño, propietario? Dueño Alejandro Sánchez Sánchez. Ah. Sí, segundo Alejandro Sánchez. ¿Quién vive usted acá? Acá no tiene. No, vamos a hacer una resolución judicial para poder ingresar. El señor es de Fiscalía. Y tenemos Fiscalía. Fiscalía. Sí. Policía. Ah, ok. A la una y diez de la madrugada del sábado, la policía irrumpió en esta vivienda, propiedad de Alejandro Sánchez Sánchez. No encontraron a Fray Vásquez ni a Bruno Pacheco al interior, sino al turco Octay Mer y a su pareja peruana Nelly Torres. ¿Tiene permiso? Sí. Sí. O sea, ¿tú conoces el segundo Alejandro Sánchez Sánchez? Yo más o menos tres años antes sabía Alejandro Sánchez Sánchez. Ahora no. Y su familia no. No, no, pero tú conoces a los sobrinos que están acá. Acá han vivido, pues. Acá han vivido los sobrinos, ¿no? Escúchame. Nosotros conversamos con las personas que... No, no, no. Yo no, realmente, amigo. Yo nada. Mamá solo vivía un mes más frío acá. Después en Berenia, en casa. Cerratea. Sí, acá. ¿Tú conoces ahí Cerratea? Sí, yo sé. ¿Tú conoces? ¿Has vivido ahí también? No vive en Berenia. Yo no. Yo solo sabé. A diferencia de la casa de Cerratea, esta propiedad aún no se encuentra inscrita en registros públicos, por lo que fue imposible en un inicio vincularla a Alejandro Sánchez Sánchez. La casa ha sido recién construida con material prefabricado traído desde Turquía. El modelo es único en la zona. Techo de cuatro aguas y mamparas, tanto en el segundo como en el primer nivel. De acuerdo a los planos, las habitaciones se encuentran en el segundo nivel y tienen acceso a un balcón. Por el frontis y por la parte posterior colindan con terrenos agrícolas, mientras que por este lado lateral colindan con un río seco. En la primera planta, el piso es de mármol. La cocina es abierta. Aquí los huéspedes tienen todo amoblado. Refrigeradora, horno, cocina. En la sala, se han acondicionado muebles reclinables. Para la policía, todo apunta a que este lugar fue la guarida del sobrinísimo presidencial. Una casa que le habría garantizado todas las comodidades. Amigo, yo soy activo. Acá arriba solo techo, nada más. ¿Quién vive en este cuarto? ¿Qué? ¿Quién duerme en ese cuarto? Acá, ahora no, sin dormir. ¿Cae luz? Sí. ¿Eso de quién es? En cuatro minutos, acá afuera, en casco. ¿Tú y yo? No, yo. Vivo antes, Alejandro, el primo. ¿Primo Alejandro? Vivo en chacra, en trabajar, ¿entiendes? Los informantes de la policía se han mantenido firmes en afirmar y confirmar que vieron en esta casa a Fray Vásquez. Las fechas dadas coinciden en que él, hace tres semanas, estuvo en esta guarida. Grande ha sido la sorpresa de la fiscalía y la policía al saber que el propietario era el amiguísimo presidencial segundo Alejandro Sánchez Sánchez, quien llamó de inmediato al general a cargo del operativo. Buenos días, ¿cómo está? Le habla Alejandro Sánchez. ¿Cómo está, general? ¿Qué tal? Qué gusto. Sí. Dígame... General, ¿quién ya me dejó una tarjetita en mi casa del sur? Creo que hubo una diligencia por la mañana, ¿no? A la madrugada ha sido, a la madrugada. Es su casa, ¿no? Es su casa, ¿no? Sí, claro, claro, mi casa, general. Esta es la cama de Alejandro. Y este cuarto. Pasaron por lo menos tres días desde que la policía solicitó realizar el operativo, desde que la fiscalía elevó la solicitud hasta que un juez autorizó la operación. Días en los que la información se habría filtrado, permitiendo a Fray Vázquez y a Bruno Pacheco alejarse de la guarida. Y todo se llega a saber y todo se llega a capturar. Se lo digo, señor segundo Alejandro Sánchez, Sánchez, con tanta experiencia que tengo. Sin embargo, evaluando el tema hasta dónde han ido ahorita, por la parte de los chicos no se ve ningún delito, este, general. Sánchez afirma no conocer los delitos que habría cometido el sobrinísimo. Por la parte de los chicos no se ve ningún delito, este, general. Las sospechas de que Fray Vázquez habría utilizado esta vivienda como escondite crecieron al recordar que el día de la audiencia de prisión preventiva solicitado por la fiscal, Carla Cesenarro, el sobrinísimo, apareció desde la clandestinidad, desde una zona que podría ser un campo abierto. Buenos días, mi nombre es Fray Vázquez Castillo. Se dice que mi persona ha tenido reuniones con el señor Samir Villaverde y empresarios y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quiero recalcar que eso es totalmente falso. No es difícil de creer que Alejandro Sánchez haya estado protegiendo al sobrinísimo de su amigo, el presidente Pedro Castillo. Sobrino y amigo llegaron a tejer también un vínculo de amistad. Yo sí tengo una amistad, sobre todo con Fray, que lo he conocido y me ha parecido siempre una buena persona, con el tema humano, sobre todo rescatando eso, y al señor Silva nunca tuve una amistad, ¿no? Pero qué bueno que se hayan ido también para que ustedes vayan de alguna forma descartando posibilidades. Yo no tengo comunicación con el señor Fray. Pero aquí, una contradicción del hombre, que no duda en ofrecer sus viviendas al presidente y a su entorno más cercano. Entonces, ¿no le parece que...? Tengo la oportunidad de hablar y hoy voy a conversar con Fray, sobre todo, porque él está libre, pues, ¿no? La hipótesis policial es que la alerta que recibió el sobrinísimo le permitió limpiar absolutamente todo el lugar. No dejó rastro alguno, huella que permitiera dar con su paradero. ¿Ha visto esta persona? ¿No lo ha visto? No, antes nada. ¿Y a él? Nada. ¿Nunca lo ha visto por acá? ¿Nunca han venido por acá? Dos meses yo vine acá, dos meses nunca, otra persona viene. Yo solo, acá solo, mi novia, más o menos un mes. ¿Quién viene acá, Alejandro Sánchez Sánchez? Nada más. ¿Él viene? Él, dos semanas, un día viene. ¿Su mamá no viene? La mamá antes viene, ahora no. Ah, pero ¿cómo dices solo? Acá frío, sí. ¿Su hermana también viene? No. ¿No? No, no, mira. ¿No conoces o no sabes? No, 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 no viene. El turco que resguarda la casa fue encontrado junto a su novia. Ellos aseguran ser una especie de guardianes. Ante el interrogatorio policial, él entró en contradicciones. Aseguró primero que la hermana de Alejandro Sánchez Sánchez no visitaba la casa, pero luego señaló, sin contratiempos, su habitación. Acá, en principal allá, acá vive la hermana, hermana, la hermana, hermana. Tania. Tania, sí. Los vínculos de Sánchez Sánchez con turcos no serían recientes. En abril del año pasado, creó la empresa Omakong Stratsunzak, con su socio turco, Cevik Mehmet. El rubro, viviendas y módulos prefabricados. El hombre hallado en esta casa, ubicada al sur de Lima, no era el socio de Alejandro Sánchez Sánchez, sino su arquitecto. No sabe, no sabe. Yo no, yo no, no veo noticia, no sabe quién es este. Yo solo arquitecto, amigo. Yo vivo en el condominio, abajo, en el delfines. Acá solo 100 personas vivían acá. Yo, unos ladrones no vienen, ¿entiendes? El turco no solo cuida la casa, sino también estos vehículos que están a disposición. Por las placas sabemos que pertenecen también a una de las empresas del amiguísimo presidencial, Aldalab. ¿Cuánto protege Alejandro Sánchez a Fray Vázquez? ¿Quiénes son aquellos que alertan al gobierno de los movimientos fiscales y policiales que se han venido realizando para capturar a Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vázquez? ¿A quién le está buscado? ¿Con la noticia por lo menos? Yo no sé. O sea, no conoces al... No conoces al... No conoces a mí, no conoces. No, mira, no hablamos nada. Lo cierto hoy es que las sospechas apuntan a un hombre cercano a la familia presidencial, a un hombre que ha prestado en más de una ocasión su casa en Zarratea, que acompañó al presidente en su primer viaje al exterior y que ha acudido a Palacio de Gobierno para acompañarlo en los eventos familiares más importantes. Ha llamado, sin embargo, poderosamente la atención que Alejandro Sánchez Sánchez haya admitido ante un general de la policía mantener contacto con el sobrinísimo prófugo de la justicia. Tengo la oportunidad de hablar y hoy voy a conversar con Fray, sobre todo, porque... ¡Claro! ...el está libre, pues, ¿no? La protección a los prófugos vinculados a este régimen es cada vez más evidente. Porque tarde o temprano, por más que estén protegidas y por más que estén a buen recaudo, como se dice, tarde o temprano van a ser capturadas. Eso yo se lo garantizo, se lo garantizo. Sí, 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 sí. Claro que sí. Eso es así. Sinceramente, pero también, general, hay una desigualdad en la justicia en nuestro país. Yo estoy muy decepcionado de algunas instituciones también que no aplican la ley para todos por igual, ¿no? ¿Cuánto está obstruyendo realmente este gobierno a la justicia?